Buenos días a todos. Muchísimas gracias nuevamente por concurrir ante esta nueva solicitud de ayuda a la colaboración para poder difundir las distintas cuestiones que van resolviendo en este estado que es tan dinámico o que ha sido tan dinámico en ciento y pico de días que llevamos ya, de aislamiento y de distintas formas, maneras de tratar de hacer que esta pandemia se desvanece. Y que esta pandemia nos llegue o nos llegue de la menor manera posible. Hoy lo que para los que hemos convocado es para anunciar algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con tres aspectos que se han venido trabajando sistemáticamente. Las decisiones que hemos tomado van a influir sobre reuniones sociales, cuestión que habíamos avanzado en algo la semana anterior. Cuestiones deportivas, de algunas ya están funcionando y nuevas que se suman. Y la posibilidad de utilizar nuevos espacios públicos dentro de tanto el partido de la PRI, también como todo el partido de la PRI, mejor dicho, Ciudad de la PRI y Ciudad de San Jorge. Básicamente, voy a comenzar con las cuestiones deportivas. Teníamos algunas solicitudes de deportes que se habían transformado en deportes individuales y pueden jugarse como dobles, como por ejemplo la paleta, el padrón y el tenis. Los deportes van a poder jugarse con un protocolo muy similar al que lo estaban haciendo, pero con la posibilidad de jugar en dobles. Otra modificación que hemos realizado, también a pedido de la institución, que lo venía solicitando hace tiempo, es el grupo de pescadores para la laguna Quillalauquén, que se aumenta de 50 a 65. Y la forma de movilizarse de los pescadores hacia la laguna, que hasta la semana anterior era tan solo de una persona, o de manera individual, mejor dicho, hasta la laguna de una persona por vehículo. Ahora, también en base a las modificaciones que hemos ido realizando en lo que tiene que ver con encuentros sociales o reuniones sociales, van a poder movilizarse de hasta cuatro personas por cada uno de los vehículos. Otra cuestión tiene que ver con el límite de edad. Vuelvo a hacer referencia a que tiene o está basado a lo que ya hemos ido modificando en los encuentros sociales. Y las actividades que habíamos permitido, o que se habían permitido la semana pasada, que tenía que ver con salas de entrenamiento o salas de actividad física, a partir de ahora queda liberado el cupo, no, el tope de edad, siempre haciendo hincapié en tener muchísimo cuidado o tratar de ser precavidos a la hora de realizarlas. Y se habilita la posibilidad de que los mayores de 65 puedan realizar las actividades. Y por último, dentro de este grupo de actividades que tienen que ver con actividades deportivas, vamos a sumar actividades deportivas, tanto de conjunto como individuales, al aire libre, para las que hemos elaborado un protocolo marco, cada uno de las distintas instituciones que quieran realizarlas, en base a ese protocolo deberán realizar o elaborar un protocolo individual y acorde a la actividad que realizan. Y luego de ser revisado, en este caso por la dirección de deporte, se podrá habilitar la actividad. Hasta hoy hemos tenido la solicitud de, me parece que eran solo dos actividades de conjunto, dos o tres, el hockey, uno de las instituciones que realizan fútbol femenino, ambos que ya presentaron un protocolo y hay que hacer unas pequeñas modificaciones para poder llevarlos a la práctica de acuerdo a lo que hemos elaborado. Y otras actividades como, por ejemplo, entrenamiento de arquero, que ya son actividades un poco más individualizadas. Un grupo que hace entrenamiento funcional al aire libre, y otro grupo que hace una mezcla de fútbol y funcional, que creo que es del club platense. Todas estas, como estaba diciendo, deberán basarse en el protocolo marco que hemos elaborado para el resto de las actividades. A medida que vayan realizándose las solicitudes, les pondrán en contacto como lo han hecho hasta el momento con el municipio y se valorará particularmente cada uno de estos espacios. El protocolo marco en sí no dista demasiado de lo que ya hemos estado realizando, respetar el distanciamiento, tener en cuenta las medidas sanitarias que se aplican en todas las otras actividades que realizamos a diario, no realizarse en grupos de más de 10 personas y que se realicen siempre o que los que concurren a esos grupos o a esos turnos sean siempre los mismos, no compartir elementos durante el entrenamiento, que no sea de manera sistemática el paso del término de un turno al siguiente, sino que tenga un espacio o un lapso de 15 minutos para la entrada del siguiente, para no generar aglomeramientos de gente y den espacio justamente a la sanitización de los elementos que se utilizaron en el turno anterior y no mucho más que eso. Marcos ahora va a continuar con las otras actividades que estuvimos planteando. Bueno, buenos días. Un buen agradecimiento de Nico. Como bien dijo, esto, por suerte, va cambiando para bien para todos los atridentes. Y bueno, anoche era una reunión de más de dos horas, por ahí, como siempre surge nuevos temas. Tuvimos una agenda bastante variada, muchos pedidos. Y aparte de lo deportivo, como bien dijo Nico, se resolvió habilitar las reuniones sociales teniendo en cuenta hasta 10 personas, ya sea en lugares públicos o en las casas de familia, restando lo que hemos venido diciendo constantemente, ¿no es cierto?, el cuidado personal, el distanciamiento, usar el tapabocas. Creo que en este momento es cuando más responsables tenemos que ser. Estas liberaciones por ahí nos dicen que depende de nosotros que podamos continuar así y creo que tenemos que cuidarlo entre todos. Así que estas habilitaciones quedan de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 1 de la mañana, ¿no es cierto? El horario es amplio. Así que en ese sentido nosotros pedimos que se respeten estas cuestiones porque va a ser en beneficio de todos. Bueno, los restaurantes van a seguir igual también. Lo único que van a poder recibir es también amigos, hasta 10 personas. Y también pedirle a este sector, a los comercios, que anoche hablábamos, que muchos todavía por ahí están faltando. Está faltando tener un poquitito más de precauciones. Anoche en la reunión surgía que por ahí uno va en un comercio y ve que le falta el alcohol o que todavía no tiene una división física acorde al momento que vamos a entrar porque hay mayor circulación. Así que creemos que en ese sentido todos tenemos que poner un poquito de sí para poder disfrutar de esta fase y ir acorde a todo el trabajo que ha hecho el equipo de salud que la verdad nos permite estar hoy en esta situación. Nico decía que se habilitaban los espacios verdes por recomendación de todo el equipo médico. Todavía no se habilitan lo que es juegos en las plazas y todo lo que es aparatos en las ciclovías. Todo eso por ahora nos recomendaban que no era oportuno habilitarlo. Sí, se van a habilitar los tableros de basque, los aeros de basque, la pista de scale, si no se lo busco, Fernando. Así que, bueno, creo que es un avance importante y como dije y como decimos todos los que integramos este comité de seguimiento, pedirle a la ciudadanía que siga respetando y siga cumpliendo como lo ha hecho la gran mayoría hasta el momento. Marco, pregunto espacios verdes, pregunto el balneario, pregunto fogones, se viene el día del amigo, se ha hablado de eso. El balneario queda avistado, o sea, como un espacio verde, lo que sí, quedan avistados, como te decía, las plazas, el parque de centenarios, no los juegos, el balneario va a suceder lo mismo, juegos no. Y fogones no hablamos, no, por ahora no. Las reuniones, Marco, que dijiste, dijiste reuniones sociales, se trata de que ya no me importa si son familiares, digamos, están contempladas las reuniones de familia. Exacto, exacto, hasta 10 personas, siempre hasta 10 personas y pidiéndole las recomendaciones, si es posible, mantener un distanciamiento, en las reuniones no compartir el mate, que es muy importante, evitar el test, el chupipase, pero sí permitir las reuniones sociales, tanto en, como les decía, en la casa de familia, en los parques, en las plazas, solicitarle a los chicos, si vienen a toda mate, que se traiga su equipo de mate, así que, es de dar y habilitarlo. Una cuestión más nos queda de los, de habilitaciones, las bibliotecas, están, van a quedar habilitadas, todas con un protocolo, se saca turno también para ir, un protocolo muy interesante, bastante estricto, y estuvimos tratando y decidimos postergarlo, las salas de enseñanza de idiomas que quedan para, seguramente, seguir analizándolo y para una próxima etapa. Antes de pasarle a Fernando, que continúe con las explicaciones, hacer hincapié en eso que decía recién Marco, que lo repetimos en cada una de las salidas que tenemos, de los contactos que tenemos con ustedes, con la prensa, porque son los mejores transmisores, me parece, de esta cuestión. Cuidarse uno es cuidar a los demás, ser responsables de cada una de estas medidas que venimos mencionando desde el inicio de la pandemia, y que esto es un acuerdo social. Cuanto mayor importancia le demos a cada uno de estos cuidados, cuanto mayor relevancia, y lo apliquemos de mejor manera, más tiempo seguramente vamos a poder continuar en esto, que se ha denominado en algún momento nueva normalidad. Así que no corre por cuestión, o sea, no es solamente actividad que tiene que realizar una persona, ni de control, ni de ser estricto en cómo vigilan la actividad que yo hago, sino que pasa por cómo se desempeña cada uno de los latidenses a la hora de realizar las actividades que están habilitadas. Una pregunta, Nicolás. ¿Los menores pueden ingresar a los comercios con sus padres? Sí, lo habíamos estado planteando, en realidad nunca estuvo marcado por decreto y lo estuvimos corrigiendo a partir de ayer como unas actividades. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que al entrar a un comercio, un menor con su papá, son dos personas que ocupan el lugar de dos, no de uno de los clientes, digo a la hora de el espacio que tiene cada uno como factor ocupacional, digamos, y cómo debo esperar afuera. Así que papá con el nene ocupan cada uno un lugar como si fuera un cliente separado. Creo que en la última nota, me parece que vos decís, Ramiro, que había preguntado sobre los bares de expendio de bebidas alcohólicas donde van comúnmente los parroquios, ¿eso sigue en espera? Aún está en espera, aún está sin habitarse. Creo que en la región completa ocurre lo mismo, por lo menos en los que tenemos cerca, en los que hemos estado estudiando. No existe un protocolo para evitar, digamos, en ese tipo de lugares el aglutinamiento de gente. Todavía está en espera. ¿Pasó? Muy buenos días y nunca está de más agradecerle, como ya hicieron Nicolás y Marcos, la presencia y la discusión que ustedes están haciendo en este rol tan importante de la pandemia. Básicamente, estamos avanzando a partir de que nos permite la situación local. Una situación que empieza a tener, básicamente, ya Marcos hizo un poco hincapié en esto, una responsabilidad individual muy importante. Muy importante a partir de que, lo sabemos, el coronavirus nos da la chance, nos da la chance de aislamiento, de lavarnos las manos, nos da la chance de usar un tapabocas, un barrisco. En las reuniones sociales, básicamente, no es presente esto que bien dijo Marcos, que quería recalcarlo, el tomar mate, que cada uno se lleve su mate, que tenga su mate, casi todos tenemos mate. Todavía nos está costando en las obras en construcción que los aluganiles, específicamente, tengan su mate, que tienen que entender esa situación. Y después, básicamente, algo también, que va mucho de la responsabilidad, y que han sido un grupo etario muy responsable, muy responsable, que han sido los mayores de 65 años, a partir de que ellos también se dan cuenta de que son un grupo de riesgo. Entonces, el hecho de que puedan ir a algunas clases, por ejemplo, como es yoga, como es funcional, como es pilares, esas cuestiones, saber que si lo hacen, si de pronto, si bien no es obligatorio, tener un consejo médico, un control médico previo, nunca está de más. Y todos los que nos vamos a juntar, porque esto inicia una etapa muy linda, muy importante, si uno se pone a ver que de una, de nueve de la mañana a una de la mañana, tenemos la posibilidad de estar por nuestros familiares o con amigos, casi, casi que estamos volviendo a la vida social que teníamos, o prácticamente estamos volviendo, quedan algunos deportes y otras cosas más. Entonces, saber que si alguno de nosotros en ese momento, antes de salir, está con tos, está con fiebre, duele el cuerpo, quedamos en casa. Ahí sí nos quedamos en casa. Seamos responsables en eso, en saber que nosotros podemos contagiar a los cuatro o cinco amigos que estamos ahí y de pronto, si no comemos el asado mañana, no comeremos entre tres días. Pero tener esa precaución, yo creo que es parte de nuestra responsabilidad que nos va a ayudar a poder mantener esta condición que tenemos. Respecto de esta condición y en esta situación que por supuesto sigue, estos son pasos, pero que hay que hacerlos así, tranquilos, está la situación de saber que Pringle, perdón, Suárez y Chillar, a partir del viernes ya no se requiere aislamiento de aquellas personas que regresen de aquella ciudad. La Madrid está cursando la primera semana, esto va a ser mañana, recién la primera semana, entonces como estamos haciendo, el criterio que estamos adoptando son los 14 días, recién el jueves 23, la Madrid también estaría liberado en cuanto al hecho de aislamiento, quién viene de allá, quién tenga que dirigirse a aquella ciudad y por supuesto, recaltar, Bahía y Olavarría siguen siendo localidades donde ya la circulación del virus es marcada y que estamos necesitando que se haga el aislamiento. Así que bueno, un poco era esa cuestión. ¿Cumpleaños infantiles se pueden hacer? 10 personas, 10 personas, elijirá cada uno quién puede ir y saber que en ese cumpleaños, por supuesto, vamos a remarcarlo hasta el cansancio, pero sabemos que a la tarde se toma mate, que cada uno se lleve el mate, que cada uno se lleve el mate, hasta 10 personas lo pueden hacer, entonces respetando esas condiciones vamos a poder seguir avanzando y recuperando un poquito esto que estamos haciendo. ¿Todos los anuncios estos rigen desde cuándo? A partir de, eso iba a decirles, a partir de las 0 horas, del día 15, o sea de mañana, comenzamos con todas estas actividades que hemos estado planteando recién, recién a partir de ese momento. no mucho más que eso, seguir remarcando que es un acuerdo social que debemos tener, como recién lo decía Fernando, y que la única forma de tener éxito, por llamarle de alguna manera, es que cada uno de nosotros seamos respetuosos de todas las medidas de seguridad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.